Hola a todos, en Nortevaida seguimos en busca de la información. El día de hoy nos encontramos desde la sede principal de la Defensa Civil del municipio de La Tevaida. Una sede que fue construida en 1996 y como dato importante podemos decir que la Defensa Civil está constituida desde el año 1971. La Defensa Civil de La Tevaida cuenta con 41 miembros voluntarios que tienen edades desde los 85 hasta los 20 años de edad. Es un llamado que se le hace a la comunidad para que se unan a estas labores, desde los más chicos hasta los más grandes, de ser parte de la Defensa Civil. Entonces los invitamos a que vean las entrevistas de esos voluntarios. Si uno ve en las entradas del pueblo, en esta pandemia, los ve uno trabajando duro, repartiendo volantes. Es una labor muy bonita, entonces por eso compartamos este video y démosle me gusta porque la Defensa Civil se lo merece. Pues hombre, en realidad muchísimos. Primero es auxilio, salvamento y rescate. Bueno, sobre eso, como dice la palabra, no hay contadero lo que nos pertenece a hacer a nosotros. Sí. Es una cantidad de cosas que, inclusive eso como dice la palabra, eso no está notado. Y eso es una alegría para uno, para lo que uno lo necesite. Es un orgullo, porque me gusta mucho servirle a la comunidad, a todo el mundo. Me gusta harto, harto. Es un orgullo para mí, servirle a la gente. ¿Es toda su vida dedicado a eso? Prácticamente, sí. Pues 36 años son ciertos. Esta construcción prácticamente yo lo levanté de cimientos y con otros compañeros que ya no existen, muchos ya han muerto y otros se retiraron. Bueno, ahí vamos y ahí estamos haciéndole más cosas. Feliz de estar usando este color naranja. Nos corre por la vena, porque nos encanta estar acá para servirle a la comunidad, a los amigos, para los accidentes, rescate de lo que nos toca aquí hacer. Parte de la defensa civil es lo más agradable que puede tener en la vida. ¿Por qué razón? Porque es ayudar a la gente, hacerle el bien. Somos un grupo de socorro sin ánimo de lucro. También somos rescatistas y que según a los jóvenes, ojalá menores de 45 años. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que en la defensa civil ofrece 180 capacitaciones, cursos, perdón. Entre ellos cuatro carreras técnicas. ¿Cuánto es el costo? Ninguno. La disponibilidad de las personas. Aquí se capacitan en cualquier cosa que se quiera capacitarse y no tiene ningún costo adicional. Todo es por cuenta de la defensa civil. El beneficio es más que todo primero que del altísimo. Uno lo que hace, lo hace de buen corazón. Por este problema de la pandemia, entonces están trabajando aquellos muchachos que son más jóvenes. Pero nosotros estamos dispuestos a lo que nos toque. Y estamos aquí en listos de paz y emergencia. Guillermo Maestro.